La definición de la medalla de bronce de Juegos Deportivos Nacionales entre Alacuela y Corredores en el estadio Edgardo Baltodano Briseño, Randall Medrano marcaba el 0x1 para Corredores en 25 minutos de partido así terminaba la primera parte en Liberia, nos vamos a la complementaria Jason Ríos en 49 minutos marcaba la igualdad, se encontraba esa pelota rechazada por el portero y Alacuela ponía la cuenta 1x1 nos vamos al 59, cobro de tiro libre, la pelota sobre el área grande, falla el guardameta y Randall Medrano por segunda vez en el juego marcaba el 1x2, ventaja para Corredores en 64 corrida sobre la izquierda, el servicio al espacio para Enzo de Nahue que marcaba el 1x3 ventaja importante y se encaminaba a la medalla de bronce el equipo de Corredores que tuvo una participación extraordinaria en esta competencia de Juegos Deportivos Nacionales en 86 el penal que pita Juli Navarro y viene Jason Ríos marcando tras la buena participación del portero pero el balón queda corto, cabecea Ríos y marcaba el 2x3 y en 90 minutos más 3, marcaba la igualdad, se emparejaba la cuenta Darrickson Esquivel marcaba el empate, se emparejó la cuenta en 3 y la definición de la presea de bronce iba a ser por la tanda de los penales los primeros en lanzar el equipo de Corredores que anotaba el primero por encima lo mandaba Alajuela, venía el segundo para Corredores adentro el segundo para Alajuela también concretaba vino el tercero 100% de efectividad Alajuela que se acercaba, marcaba Corredores y aquí el portero de Corredores tapaba el cuarto penal para los Alajuelenses Corredores es el ganador de la presea de bronce de Juegos Deportivos Nacionales en el fútbol masculino con una campaña extraordinaria buen resultado, felicidades a estos muchachos representando a la región brunca del país